Isabel Lascuray, conocida por formar parte del grupo musical Pandora, así mismo por participar como conductora en diversos programas de magazine, siendo el más conocido Netas Divinas en el que duró 11 años. Isabel, como ella misma lo cuenta, fue una mujer de pocos amores en su vida, tuvo diversos noviazgos en su juventud pero personas relevantes pocas. Un amor importante fue el que tuvo con el actor venezolano Luis José Santander, al que conoció cuando tenía 32 años. José Luis es un actor conocido por trabajar en diferentes novelas venezolanas pero probablemente su actuación más destacada fue cuando compartió créditos en la novela Lazios de Amor con la gran artista mexicana Lucero. La relación alcanzó a durar dos años y finalizó por diferencias de pareja. José Luis era un hombre que buscaba una mujer arraigada a costumbres tradicionales y más dedicadas al entorno hogar, por lo que no le gustaba que Isabel dedicara tanto tiempo al mundo artístico. Por supuesto, Isabel siempre ha defendido su independencia y libertad y más en el plano laboral, motivo que llevó a la ruptura de la pareja. A pesar que ya había anillo de compromiso de por medio, tiempo después de la ruptura, Isabel se entera de que el actor le había llegado a ser infiel. Años después conoce a José Manuel Álvarez, un empresario taurino, el que sería como ella misma lo ha descrito en diversas ocasiones, el gran amor de su vida. La pareja se conoce en un partido de fútbol de los Pumas y como dato curioso, la primera cita romántica se lleva en el mismo lugar, en un partido de fútbol. La química y el buen entendimiento que tuvieron Isabel y José Manuel fue innegable. Mantuvieron un maravilloso noviazgo durante un tiempo hasta que decidieron dar el siguiente paso y formalizar su relación casándose un 11 de septiembre de 1998 en la iglesia Loyola, en la Ciudad de México. Isabel fue una mujer que tuvo que esperar 43 años para ser mamá. Isabel duró dos años sometiéndose a tratamientos de fertilidad para quedar embarazada. También intentó por una inseminación, sin embargo, ésta resultó fallida. Este fue un momento difícil para la pareja, pero sobre todo para Isabel, ya que José Manuel ya tenía la experiencia de ser padre de una niña que había tenido de su anterior relación. Por lo que la pareja después de esto decidió acudir a la adopción, hecho que no tuvo que llevarse a cabo porque el 22 de abril Isabel logra quedar embarazada, después de que varios médicos le aseguraban de que esto no iba a poder ser posible. El 7 de enero del 2002, Isabel da a luz a su primer y único hijo, José Manuel, al que decide poner igual que el nombre de su esposo. A principios de noviembre del 2020, Isabel emite un comunicado en sus redes sociales donde confirma su separación después de 22 años de matrimonio. Hola, con el cariño que me tienen y el cariño que les tengo, quiero compartirles que mi esposo José Manuel y yo estamos separados. También pedirles, ya que ni mi esposo ni mis hijos son personas públicas, pedirles de todo corazón el mayor respeto y la mayor comprensión ante lo que estamos viviendo. Sé de antemano que así va a ser. Muchas gracias. Su hermana, Mayte Lascurain, con la que trabaja de manera conjunta en el grupo Pandora, fue un apoyo vital en el proceso de divorcio. En más de una ocasión habló para la prensa donde resaltaba el poder de resiliencia que había tenido Isabel durante el proceso. Mira, yo creo que ella ha tenido una fuerza increíble para salir adelante, esto ha sido padrísimo, la verdad es que en su entorno familiar tiene muchísimo amor, esto simplemente se movieron un poco, digamos, los pisos, lo cual a mí me parece que dentro de todo es muy humano tener la posibilidad de volver a reinventarte y renacer y resolver ciertos problemas. Que sea con éxito o sin éxito ya se verá venir, pero lo ha hecho muy bien, ha sido muy valiente, cuenta con el apoyo de su expareja, de su exesposo, está junto a su hijo, está junto a su hija putativa que puede ser elista y yo creo que lo está haciendo muy bien. Claro que estas fechas siempre te remueven mucho el entorno familiar, pero la vamos a sacar adelante y para que se den cuenta que la vida del artista no todo es color estrella y color luz, también hay partes muy duras y que hay que tirar para adelante, pero yo confío mucho en la capacidad de toda la familia de Isabel para salir adelante. Su otro apoyo fue su hijo Joss y asimismo sus compañías de trabajo Fernanda y Yuri. ¿Sabes qué? En eso me ayudó la pandemia, porque sí estaba yo encerrada en mi casa, entonces sí no es, no había ni entrevistas, no había, bueno sí, hacíamos muchas entrevistas por Zoom. Mira soy una mujer muy fuerte, me descubrí mujer muy fuerte, porque cuando pasa todo esto estábamos justamente en la promoción del auditorio con Yuri y el día que me separé, al día siguiente teníamos entrevistas, oye Isabel si quieres lo cáncer, por supuesto que no, por supuesto que no. Al día siguiente, me acuerdo que era un miércoles, fuimos a Westwood y hicimos entrevistas toda la mañana y yo hecha pedazos, cuando te digo pedazos era como un robot. Y luego cantar lo que cantamos, estando en ese proceso, o sea, gracias a Dios de veras Yuri, Maiti y Fernanda, y se los agradezco cada vez que puedo, fueron para mí mi contención, mi apoyo, mi abrazo, mi hijo que no me soltó un minuto, se venía conmigo a los shows, estaba paradito ahí, este, de ladito, pero no crees que pajareando, pero yo cada vez que lo volteaba a ver, me estaba viendo. Ay, mi vida. No, mi hijo fue un apoyo de veras, de veras increíble. Este, hubo un día en que un show, el 15 de diciembre, no se me va a olvidar, y el show era aquí en México, en un hotel en el centro, y no me podía yo maquillar porque lloraba, 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 o sea, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Por supuesto, ya estaba con las gotas de quién sabe qué, con el... Sí, las de dulce flores, el té. Todo lo que sea, no, 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 y pasé a un antidepresivo, claro, este, y no me podía maquillar, y no me podía maquillar, y bueno, qué barbaridad. Llegó Maite, ¿qué hacemos? Vámonos, pues bueno, salí con mi maquillaje, sin peinarme, sin maquillarme, y dije, a ver, ¿qué hago? Pues ya, Dios, Dios proveerá, diría mi tía, mi tía la monja. Dios proveerá. O sea, llegamos al lugar, Maite le dijo a Yuri, oye, Isabel, no está nada bien, no se puede maquillarme. La güerita, que es una artista muy artista, pues siempre va con su maquillista y con su peinador. Aquí, en este caso, que somos tres, cada quien hace lo suyo. Y entonces, llegamos al hotel, y ya entró la güereja a mi cuarto y me dice, mana, había el famosísimo meet and greet, todavía no era pandemia, el meet and greet este, para que se toman fotos con ganadores, y ajá. Y dijo, Isabel, no va a salir. Dijo, Maite, Isabel, no sale. No, claro que no sale. Bueno, para no ser, te cuento largo, entró la güera, al cuarto donde estaba yo, que ahí estaba mi hijo, que ese día le dije, no vengas, mi amor, ya había ido a todos los shows. De veras, oye, no vengas a este, era un viernes. ¿Qué ya tiene ya? Ya tiene 20. Ay, hijo, qué va. Era un viernes, por ahí tenía una reunión con algunos amigos, ¿sabes? Ok, mano, voy. Cuando me vio, cómo estaba, llegó vestidito de negro, parado en la puerta, me dijo, nos vamos, Maite. Te dije que no vinieras, no, no te voy a dejar sola. No, tengo un hijo fuera de ser. Bueno, llegamos al hotel, entra la güera, yo no podía, entonces lloraba y lloraba, entonces entró Mara, me puso la mano aquí, y entonces me dijo, Isabel, somos fuertes, eres una mujer fuerte, eres una artista fuerte, los artistas tenemos que enfrentar estas cosas y tú vas a, y me decía, déjame que me acuerdo la frase, Cristo en ti, contigo o en ti, todo lo puedo. Repite conmigo, Cristo en ti, todo lo puedo. Yo, Cristo en ti, todo lo puedo. Yo soy una mujer de mucha fe, este, lloré igual, yo católica, ella cristiana, pero compartimos una enorme fe, entonces me decía, Cristo, contigo todo lo puedo, y me ponía la mano aquí, no podía hablar, güey, era una cosa, perdón, era una cosa, de veras que dije, pues no la voy a hacer, no la voy a hacer. Y siguió hablándome, y hablándome, y hablándome, y diciéndome, y somos fuertes, y Cristo está contigo, y Cristo te va a dar el valor, y Cristo te va a dar la tranquilidad. Óyeme. Fui tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando. Entonces, ¿cómo vas, maná? Bien, estoy mejor, con mis ojos cerraditos, entre que ya no lloraba, y me maquillaban, ojos cerrados, y me quitaba la mano la guarilla, y yo, no, no me quites la mano, no me quites la mano, que todavía no estoy fuerte. Pues ese es el único show donde no lloré en el show, en todos los demás lloré, en el show. Pues ya sabes cómo te va mi amor, pero si alguien llena mi lugar, pero ni tú ni yo, pero este, bueno, ¿qué quieres que te diga? Hasta las movidas son tristes. Sí, no, no, todo, todo, todo. Ya me entendiste. O sea, odio. Hasta un reggaet también. Ajá, ajá. Sí, sí, un reggaetón. Este. Maluma te pone triste también. También, también. Felices los cuatro. Cuando estás. Todo. Cuando estás en un estado de ánimo malo, todo, todo. Todo. Pero por supuesto, felices los cuatro. En fin. Sí, sí, qué horror. Y. Y nada, ya. Es el. Te digo, fue el único show que no lloré. O sea, salí de veras fortalecida, en fe, en yo puedo, en sí lo voy a lograr, y lo logré. No, fue increíble. Ese show fue precioso, precioso. Y luego, pues, hicimos auditorio. En el auditorio me porté bien, ¿verdad? No lloré. Este. Pero ya, ya era febrero, y luego ya nos encerraron. Pero sí, el proceso lo hice yo sola. Después de darse a conocer la noticia, surgieron los rumores en diversos medios de comunicación donde se hablaba que las principales causas del divorcio fueron por motivos de infidelidad que el empresario taurino había tenido. Esta información fue desmentida por la cantante recientemente en la entrevista realizada para María Patricia Castañeda. ¿Hubo infidelidad en tu matrimonio? A mí no me consta. A mí no me consta. Si hubiera habido, ¿lo hubieras perdonado? Mira, yo siempre fui de las que pensé que una infidelidad, una canita al aire, como se le llama, y que yo no me enterara, podría pasar. ¿Con discreción? Ajá. Pero ya una infidelidad mucho más... Obvia. Más obvia y más estable, no, no la hubiera podido perdonar. Y como a mí no me consta. Actualmente, Isabel dice que no está interesada en volver a enamorarse y que está más enfocada en su trabajo como cantante y presentadora en proyectos digitales.